Hola amigos de Locos por el Caraudio En esta ocasión les voy a presentar este Volkswagen Modelo 2003 Este es su sistema de sonido Empezamos por un amplificador Precision Power De 4 canales Un epicenter de audio control Y un amplificador Monoblock JL Audio 501 Esto es lo que encontramos bajo el cofre En la parte delantera le pusieron unos asientos de Ford Focus ST Unos kickpanels para montar un set de medios de dos vías De la marca Focal La unidad principal es una Alpine Modelo CDE 143BT Esa es la unidad principal Y ahora vamos para la parte trasera Unos kickpanels Aquí en la zona de la sombrerera le fabricaron un panel Para la instalación de un sistema de dos vías JL Audio Y abajo se fabricó una caja acústica ventilada Para un pequeño subwoofer de la marca Treo Y antes de que lo escuchen Vamos a ir a la zona del motor Porque cabe mencionar que este Volkswagen A pesar de que cuenta con su sistema de sonido El propietario Lo va a correr al autódromo hermanos Rodríguez En las picas de un cuarto de la marca Focal En las picas de un cuarto de milla Aquí se ven los webers laterales Y este motor Y este motor Con todas las modificaciones que se le han hecho Es de 2.3 litros Ahora sí Ahora sí Vamos a pedirle al propietario Que prenda su sistema de sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!